Aquí mujeres como cosas rocas, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en bajanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Todo el mundo alegre y en bajanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día El locutor del año 2011 y ganador de los premios Cassandra, Sergio Carlos Está de cumpleaños Ay, que le haces cumpleaños Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, gracias, bravo Miren, como uno no es realmente, este dicho me encanta Tú no eres lo que eres por dentro como persona, sino lo que haces Eso es lo que te define No hay nada mejor que un detalle para una persona muy querida En esta ocasión los dueños del circo tenemos regalos José Ángel, por favor Inicia tú Ay, manita, mira, yo tengo, yo sé que a ti te encanta Una pestañita Tú lista, mira, qué linda Acá un goble pantalla con la fotografía de Sergio Carlos Así vemos su rostro también y nos vamos imaginando los regalos puestos en él Esta pestañita Ajá También trae una peluca rosada Porque creo que le gusta mucho ¿Tú crees que vaya con su tono natural de piel? Sí, creo que sí, dame esa Carla Sí, me sube eso Porque él como que en un tono así como Nicki Minaj y quiero hacerlo así Ok, sería como nice Sería Perry Ay, qué chula Sí, mira, te va a quedar popular Se ve increíble Me gusta Sí El que tiene poco pelo yo creo que le sentaríamos bien Estamos hablando de Sergio Carlos Ajá Yo creo, no, yo creo que sí Que si él hace chevere night con esa peluca Sería peluca Le aumentan el sueldo Sí Ok, tú tienes regalos para él, Enrique Sí, tú sabes que yo soy más respetuoso, José Ángel Porque eso lo pondrían en Argentina Tú eres más sencillo Sí, no, respetuoso Porque eso se lo ponen en Argentina Esto se lo ponen en República Dominicana Ok Tú sabes que Puedes ser Puedes combinar, Sergio La pluma La pluma es el símbolo ¿Verdad? Por excelencia de los maricones Entonces, mira De hecho, cuando se te cae una pluma Dices, se te cae una pluma, Sergio Por si se te caen Te obsequio cualquiera de estas tres Para que la disfrutes al máximo Perfecto, sí Ay, qué chula Cómprate un coqui también Por si se le cae Y tú se las puedas pegar también Después pones como turbantes Como collarín Para todos Sí Bellísimo Y todo Maldito Anális, tú me regalarías Sí, se me quedó Algo más conservador Y se me quedó por ahí uno de los regalos Me lo van a mandar ahora No, conservador no Tacaña Sí, no, espérate mi amor Porque no es una sola Son dos Ahora, pásame el otro regalito, por favor Viene por ahí Miren qué chula Me parece que el rubio le va muy bien a Sergio Carlos Ajá Como un pobrito, ¿verdad? Ajá Pero ahora que él está poniendo un poquitico adulto Necesita un poquito de canas Entonces, también les regalé esta Se la compré Ay, pero ustedes Oye, las pelucas son caras Y por supuesto El regalo mayor Un pintalabio Yo pensé que era un mini vibrador Que se use las pestañas de José Ángel Ya va, ven acá, Anaer Yo voy a interrumpir un momento tú Ven acá, hazme un corto Yo no sé, Sergio Carlos Pero dicen Que tú lo tienes del tamaño de un pintalabio Yo pensé que era por eso que tú estabas diciendo Bueno, pero para continuar con mi regalo Ah, toma En orden Es lo que me están diciendo mi público aquí De continuidad Yo tengo este regalo para Sergio Carlos Aquí hay Dios mío Acércalo Mira, estoy en una revista para caballera Para Damos ¿Verdad? Entonces tú la puedes utilizar Estoy tapando aquí la sabrosura Pero para que tú veas que yo no soy tacaño Hice la otra compra Pero eso para hacer compra a día a día Para hacer músculo u otra cosa No, esto es para que el goce Disfrute en su soledad Y todo lo demás Aquí está tu dos revistas Tú la puedes utilizar, papi Pásala buscando por la recepción de Telemicro Porque tampoco te la vamos a llevar hasta tu casa Que pregunte por Atención Pregunta por Manuela en recepción Exacto Ah, Manuela va a ser efectiva con esta Manuela Mira, estoy esperando la peluquita Así se vería Ay, está bonita Me encanta Me encanta Me gusta Serio, papá Mejor regalo que este Yo creo que únicamente Te lo puedo hacer Tu jefa Milagros, hermano Ahora, mira Tanto que se que es Y nosotros nos acordamos de él Hasta para regalar Es que la gente es muy ingrata No, pero a mí Mira, a mí en el Twitter Me lo recordaron Que es cumpleaños anoche Y entonces dijimos Bueno, está bien Nosotros vamos a salir Como unos regalitos Serio, te la vamos a mandar Cualquier cosa Te la envío por allá Por el canal Ay, con los niños de allá Estamos de acuerdo Aquí mueres como cosa loca Bebida a la roca Pa' subir la nota Con el mundo alegre Y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Ay, hasta el otro día Hasta el otro día Con el mundo alegre Y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Ay, hasta el otro día Hasta el otro día